Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Ciudadano Presidente, Junta Directiva, colegas diputados, el tema que nos ocupa hoy en la Asamblea Nacional es de extrema, extrema gravedad. Este es un tema que no es nuevo. Esta asociación, este maridaje entre los grupos terroristas de Colombia y el régimen de, en sus orígenes, el régimen del presidente Chávez y ahora con Maduro al frente de este régimen usurpador, han tenido una relación de permisividad, de complacencia, una relación de contubernio en la promoción de estos grupos terroristas. Tenemos que recordar aquí, en una intervención, el difunto presidente Chávez en la Asamblea Nacional, en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, refiriéndose al ELN, casi que los comparó con una especie de congregación de hermanitas para la caridad. Así se refirió Chávez en su momento al ELN. Y en todas las intervenciones públicas, lo acaba de decir aquí la diputada que me intercedió en la palabra, recientemente Maduro, es público y notorio, como invitó a la celebración del foro de Sao Pablo, en el cual, por cierto, dilapidaron más de 200 millones de dólares en el marco de esta gravísima crisis humanitaria compleja que estamos viendo los venezolanos, invitó por la calle del medio al señor Santrich, que se autocalifica de miembro de la FARC, y eso es lo que es simplemente una asociación de un grupo que utiliza la supuesta lucha de clases sociales para enmascarar su real actividad, que es el narcotráfico. Y yo lo puedo decir con propiedad, la presencia activa de estos grupos en territorio venezolano, según estudios que tenemos, están en presencia en más de 13 estados del país, prácticamente en todo el país, pero particularmente en el estado de donde yo provengo, en el estado de Bolívar. El estado de Bolívar, de Upata, hasta el sur, hasta la frontera con Brasil, está literalmente tomado por estos grupos. Y fuimos testigos de eso el año pasado. Una misión de diputados de esta Asamblea Nacional que nos dirigimos a la frontera con Guyana el año pasado. Estaba el diputado William Dávila, el diputado Freddy Valera, el diputado Luis Silva, y otros diputados que fuimos en esa misión. Bueno, nos trasladábamos en el municipio Sifontes, Tumeremos, para una población que se llama San José de Anacoco. Ese día, fuimos interceptados por una comisión del ejército venezolano. Quienes nos advirtieron que a menos de un kilómetro estaba un puesto, una alcabala, del ejército de liberación nacional de Colombia. Y que eran ellos los que nos iban a autorizar o no a ir a la frontera con Guyana. Imagínense ustedes eso. Y esto nos lo dijo el comandante del puesto del ejército venezolano. Efectivamente, nos trasladamos y a 800 metros del puesto del ejército venezolano fuimos interceptados por una comisión del ejército de liberación nacional. Nos revisaron el carro, nos preguntaron que para dónde íbamos, qué íbamos a hacer, armados con armas de guerra. Tenían eso tomado, había unos guerrilleros montados ahí en la montaña, con boquitoquis hablando, parece que le pidieron permiso al jefe máximo de esa zona de la guerrilla, y bueno, nos dejaron pasar, porque nunca supieron que éramos diputados. Nosotros fuimos en unos jeeps de turismo de aventura, pensaron que éramos turistas. Y de regreso fuimos interceptados de nuevo. Y nuestros vehículos revisados. Eso lo vivimos como diputados. Esto no es un cuento. Esto es una... Esto que les estoy diciendo hoy es una vivencia que tuvimos el año pasado. Nuestro país está literalmente tomado por estos grupos irregulares. En clara violación, no solamente a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Que por cierto, este mes arranca la Asamblea General de las Naciones Unidas y este tema lo vamos a llevar a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Porque esta es una violación directa a una resolución del Consejo de Seguridad. Pero no solamente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es una violación directa a una resolución que se tomó conjuntamente por todos los países del hemisferio incluido Venezuela en el año 2003 en la Ciudad de México en una cumbre sobre seguridad hemisférica. Y en esa cumbre sobre seguridad hemisférica se amplió el concepto de seguridad. El concepto de seguridad del hemisferio no implica hoy únicamente la posibilidad de una invasión extracontinental extracontinental a algunos de los estados del hemisferio. Tiene que ver con la promoción del terrorismo. Tiene que ver con la promoción de actividades de narcotráfico. Y este terrorismo que pretende anidarse en Venezuela con la complicidad, con el estímulo de este régimen usurpador se dedica precisamente a eso. No es casualidad que la DEA norteamericana tiene estudios en donde establecen que por Venezuela están transitando todos los años alrededor de entre 240 y 280 toneladas de cocaína. Y eso es gracias al control territorial de estos grupos terroristas que permiten conjuntamente con elementos corruptos de las Fuerzas Armadas permiten ese tránsito de droga que va hacia Europa y que va hacia Norteamérica. Esa presencia ha llegado a esos niveles gracias a la connivencia, al estímulo de quienes hoy pretenden seguir hundiendo a Venezuela en este desastre. Y eso también es parte de lo que estamos viendo como este nuevo fenómeno de reclutamiento en la frontera venezolana de jóvenes de nuestro país, jóvenes que están saliendo todos los días huyendo de este desastre llamado socialismo del siglo XXI y que son reclutados por estas cuadrillas, por estas células del Ejército de Liberación Nacional aprovechándose del desespero de la necesidad de estos jóvenes y les ofrecen villas y castillos, armas, comida, ayuda a sus familiares, etcétera, etcétera, y los están reclutando. Es decir, están aumentando este ejército criminal utilizando y valiéndose de la necesidad de la mayoría de nuestros jóvenes que están cruzando todos los días la frontera. Lo que estamos viendo en Venezuela es el esquema iraní. Por algo, Irán es uno de los socios predilectos de esta dictadura usurpadora. Porque, ¿cuál es el esquema de Irán? Utilizan a Hezbollah, que por cierto, tiene también células aquí en Venezuela, células que se dedican a montar la estructura para el financiamiento de estos grupos en el mundo. Hezbollah, que está a las órdenes de Irán, bueno, se dedica a desestabilizar el Medio Oriente. Y pretenden hacer lo mismo en el hemisferio occidental con esta unión FARC, disidentes de la FARC, disidentes del ELN en territorio venezolano. Para desestabilizar a las democracias de nuestra región. Y por eso es muy importante que nosotros demos una respuesta muy contundente en Venezuela y en los organismos internacionales, en la OEA, en la ONU, porque uno de los principales flagelos que está hoy atacando a las democracias del mundo es precisamente el terrorismo. Y tan es así que el propio presidente de Rusia, el señor Putin, está organizando una cumbre mundial antiterrorismo. Ellos mismos en Rusia han sido víctimas de actividades terroristas. Y vimos con estupor como la primera acción, el debut de esta nueva etapa de relanzamiento de actividades criminales amparadas por Nicolás Maduro ha sido el asesinato, la masacre de esta muchacha candidata a alcalde en la hermana República de Colombia que fue vilmente asesinada junto a su madre y cinco de sus colaboradores en un acto de campaña. Ellos pretenden que van a instaurar ese régimen de terror en Venezuela que nosotros por ejemplo vamos a tener que lidiar ahora para mañana en el día mañana cuando tengamos hayamos recuperado nuestra democracia como candidatos a cualquier cargo de elección popular con una amenaza de carro bomba de guerrilleros andando libremente por Venezuela decidiendo ellos quienes son y quienes no son candidatos. ese no es el país que nosotros vamos a heredar a nuestros hijos sin duda y esa es la responsabilidad que tenemos y la vamos a seguir asumiendo. Venezuela no se va a convertir en un santuario del terrorismo no lo vamos a permitir y por eso este acuerdo yo creo que es de suma de capital importancia y las acciones que tomemos a partir de hoy como asamblea nacional en los escenarios internacionales. a fin de mes esto hay que llevarlo a la asamblea general de la ONU y presentar la denuncia concreta junto con Colombia de cómo se pretende desde Venezuela planificar actos terroristas porque evidentemente aquí no están perseguidos aquí están más bien amparados capaz y esos tipos están como dice una periodista por ahí durmiendo en el fuerte Ese video que circuló donde hicieron el relanzamiento de estos grupos criminales ese video se realizó en Venezuela eso es mentira que se realizó en alguna zona de la selva colombiana eso se hizo aquí en Venezuela con el apoyo de las autoridades porque lo vivimos y lo reitero cuando fuimos a la frontera con Guyana con todo el apoyo del ejército venezolano ahí están parando a la gente que va a la frontera con Guyana así que colegas diputados pueblo de Venezuela entendamos que esta es una de las más graves amenazas a la viabilidad de la recuperación de nuestra democracia en el futuro tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro poder institucional internamente e internacionalmente para construir una alianza hemiférica para rechazar y para aislar para inocular esta gravísima amenaza a la seguridad del hemisferio así que no me queda sino apoyar en un 100% este proyecto de acuerdo en relación a esto y por último señalarle al pueblo venezolano que aquí está una asamblea nacional cumpliendo con su deber que es el deber de representarlos dignamente y es el deber de convertirnos en muros de contención como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo a las pretensiones de esta dictadura usurpadora de convertir a Venezuela no solamente en este desastre económico que han convertido a Venezuela sino ahora en un santuario del terrorismo para que pueda actuar a sus anchas en una especie de disleylandia del terrorismo eso no lo vamos a permitir muchísimas gracias colegas diputados junta directiva este es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia ventana de la verdad por la Venezuela que todos queremos Capitodio TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!